hola mis chicas y mis chicos sean todos bienvenidos a este nuevo videito bueno mis chicas pues que creen ahora estamos en colaboración con mi hermosa amiga maría fernanda aquí van a estar apareciendo sus propuestas para un diseño del día del amor y la amistad vayan a cajita de descripción al enlace directo que estaré dejando por allá para que vayan a ver su hermoso trabajo y bueno chicas comencemos con este set extra largo que estoy realizando ahora aquí con ustedes miren qué largo tan más bonito voy a tratar de dejar estas uñas en semi coffin no tan coffin no tan cuadradas algo como entre el medio de cuadrado y yo no sé quién te entiende carolina yo creo que sólo ustedes me entienden bueno chicas el cuadrito que están mirando abajo del vídeo estoy mostrándoles todos los materiales que utilicé en este videito y bueno mis chicas como vieron pues estoy haciendo este baby boomer muy sencillito cuando se tienen los materiales adecuados chicas el baby boomer se trabaja hermoso me ha tocado hacerlo con colores diferentes o acrílicos diferentes y no me queda para nada bonito y cuando no me queda bonito un set chicas yo no le tomo foto para qué la verdad es que no y pues ustedes cuéntenme qué hacen cuando un set no les queda bonito hay veces que yo hasta los termino pintándole bueno mejor qué te parece si lo pintamos y bueno chicas en el dedo del anillo vamos a estar colocando corazones de color rojo y un color así como espejo parecieran como espejitos vamos a decir que sería pues un color plateado y estas uñas son largas chicas así es que ustedes están mirando ni siquiera le corté ni el numerito así es que bueno mis chicas como están mirando estaré colocando los corazoncitos con mucho cuidado y dedicación para que lleven una forma y que no se vean así como que tal nalaventón y bueno mis chicas después de colocar los corazoncitos también estaré aplicando el cover en lo que sería la uña natural para tratar de hacer un difuminado y pues pero nada más que no lo voy a jalar tan tanto hacia lo largo de la uña voy a tratar de que sea un difuminado muy local nada más para no cubrir demasiado los corazones pero sí que se vea como que si van saliendo poco a poco de entre las sombras bueno algo así se me figura y bueno mis chicas traten de dejar su acrílico bastante grueso de lo que sería del cover en la zona natural de la uña natural para que no se alcance a mirar el 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 corazoncito o para que no se alcance a mirar mucho también lo que serían las uñas que pegamos no el chip o la uña natural que se mire un difuminado así bonito después de eso vamos a estar encapsulando chicas yo voy a estar encapsulando con acrílico cristalino que tengo yo aquí en mi casa yo utilizo el de cibineos quiero que noten algo chicas fíjense que con este nuevo monómero no se me cristaliza el acrílico transparente y es algo que me súper encanta a pesar de que estamos así este teniendo temperaturas bajas actualmente en la zona donde yo vivo bueno mis chicas pues en este dedo de en medio voy a estar aplicando el acrílico cover de medios a punta tratando de dejar un grueso bastante ya vamos a decir que considerable porque vamos a suponer que así se va a quedar la uña porque voy a estarle metiendo la navaja para hacer el corte en b pero el corte en b en esta ocasión iba largo así es que bueno me tocó como les dije llevar el grueso a esta punta rápidamente llego con mi navaja a meterle el navajazo porque este no me enfoqué tanto en lo que era la cutícula chicas porque no quise perder tiempo allí y que se me fuera a secar en punta si me entienden dije ahorita se lo pongo por allá primero voy y doy el navajazo para que no se me vaya a secar y luego si tuerza la puerca el rabo y no chicas ahí voy y bueno ahora vamos a poner este acrílico rojo que es puro glitter nada más en color rojo y pues va a estar combinando con los corazoncitos que ya habíamos aplicado en los en el otro dedito en el dedo del anillo por ahí nos va a estar combinando por con el otro dedito y bueno mis chicas este acrílico lo este dedito lo voy a estar encapsulando porque obviamente pues tenemos que encapsular el glitter así es que lo voy a estar aplicando con mucho cuidado de no subirlo a lo que sería el cover si me subo no pasa nada se limpia pero si traten de dejar esa zona limpia derechita para que se nos mire un trabajo más limpio presentable profesional etcétera 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 y bueno mis chicas pues después de aplicar bien el color que me voy dando cuenta que me quedé corta por ahí arriba en el acrílico en la uña con el acrílico cover y pues no pasa nada me voy y le pongo su acrílico con mucho cuidado sin tapar el rojo la verdad es que me la rifé me la rifé con esta uña me encantó cómo quedó y este pues la hice con muchísimo cuidado muchísima dedicación para que quedara súper bonita al final van a mirar ustedes el resultado no se olviden no se olviden de compartir mi videito de dejar un bonito comentario por aquí por allá y pues si son nuevos por aquí suscríbanse al canal es completamente gratis chicos y chicas y bueno como les dije ahí complete a complete la partecita que me hacía falta y como les había platicado todas las uñas van encapsuladas aquí voy a estar aplicando un poco de acrílico cristal para dejar húmeda la uña y que se adhieran los corazones porque aquí va a ir completa la uña con puros corazoncitos pero me tocó así que me tocó irlos acomodando de uno en uno para que quedaran este todos así en orden y no unos volteados hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia el norte o hacia el sur sino que todos quedaran así como que más derechitos y pues si chicas me tocó irlos acomodando con el pincel yo de verdad que no yo sé que por ahí en algún lado tengo guardado corazones rojos pero bueno en esta ocasión me tocó sacárselos a esta decoración que tenía ya por ahí así es que ni modo me tocó sacárselos de uno en uno y irlos aplicando como están mirando en pantalla no los llevé hasta punta chicas porque queríamos que así se mirara como desvanecido y que con la punta se mirara un poco transparente ahora si voy a comenzar a encapsular con mucho cuidado de que queden todo bien cubierto de acrílico no importa que al final tengamos que limar recuerden que la lima todo lo arregla así es que bueno mis chicas pues a encapsular se ha dicho y recuerden que la uña roja también la encapsulé pero no salió en pantalla así es que llegó la hora de limar y yo voy a comenzar a limar con esta lima de grano cien cien de si vineados como saben el lo que tengo por debajo de mis uñas es un extractor y pues ese es el que absorbe el polvo para que no vuele hacia mí sino más bien que lo chupa como hacia abajo por eso ven que no sale tanto pulvo siempre siempre lo tengo encendido es algo bien importante chicas que nos cuidemos del polvo y bueno como ven estoy cuadrando la uña limando por debajo y limando también laterales aquí vengo y reafirmo mi limado lo dejo más derechito y miren como la lima ustedes a pesar de que dijeras ay caro pero porque limas a mano si no lo vas a terminar limando con la lima eléctrica no chicas yo siempre trato como de ir construyendo la uña poco a poco como que a pasitos yo como que primero la la miro en mi imaginación no la miro bien bonita y ya luego la comienzo como a formar así detallada poco a poco limo despacito limo un lado limo el otro hasta que ya consigo la forma o el grueso que yo quiero darle a la uña no eso es hasta eso es depende también mucho chicas de cada clienta y de cada manera de trabajar de cada persona ya últimamente las uñas se usan delgadas gruesas muy gruesas se usan curvas derechas ahora se usa como tú lo quieras llevar así lo puedes hacer ahora ya no hay que preocuparnos tanto de que cómo vamos a hacer las uñas o cómo van las uñas no hay un manual y bueno esto lo digo porque yo tengo muchas clientas por ejemplo esta que estoy trabajando ahorita ya si me dice caro me gusta que me las dejes gruesas para sentirme segura de ellas y aparte de que están largas tengo otra muchacha que viene y que las hace muy largas y me dice o no a mí hazmelas bien delgaditas que no hago nada y no se me van a quebrar entonces sí así es que la moda ahora a quien le acomoda bueno chicas así es que como ven estoy limando la uña súper súper delicadamente no me interesa adelgazarla más que solamente suavizarla dejarla parejita bien derechita y bien bonita estas uñas chicas no van a llevar decoración y así las vamos a estar dejando nada más vamos a estar aplicando un gelcito mate para que se queden en mate ahorita está muy de moda también el mate chicas y por lo personal a mí también me encantan me encantan las uñas mate y por ahí ya me tengo que quitar las mías chicas ya como si alcanzan por ahí a ver ya se me ve mucho mi uña larga la natural por debajo de la acrílica y pues ya ya me toca quitármelas y pues ya por ahí de repente haré videíto y bueno díganme en los comentarios si les gustaría que grabáramos videíto haciéndome las uñas juntas ya por ahí los pongo en mi canal de blog chicas porque esos son vídeos más más informales ustedes ya saben y bueno mis chicas ya lo que ven que estoy aplicando es el gel mate este gel mate es de de la marca de si bienes y pues se los recomiendo deja un mate muy bonito y muy duradero así es que bueno aquí les voy a estar poniendo una toma de cómo se verían las uñas son brillosas antes de que entren a lámpara porque ya entrando a lámpara pues ya van a salir mate y voilà así es como se ven las uñitas a mí en lo personal me encantó y un tip que les voy a dar es que el difuminado o el baby boomer o el hombre como le quieran llamar cuando lo hacen mate luce más bonito y con menos imperfecciones así es que gracias por acompañarme cuídense mucho y las miro pronto en otro videíto adiós